Música 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 Solo fue un sueño Música 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 Pero donde estará Marquillo? Que yo tengo rato que no lo veo Yo soy un rey Marquillo Marquillo Música Mi papá me está llamando Jame ver lo que quiere Me callé Música Música Yo soy un superhéroe Música 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 Pero mire muchacho donde estabas metido? Allí jugando Como que tu estabas jugando? Por allá? Si por allá con los vasos Yo estaba jugando Pues mira lo que usted va a hacer Vaya y busqueme la leña Que picamos el otro día Usted se acuerda? Si papá la granota Si usted va y me busca Que se pase y se lo esta noche Pero rápido vaya Pues yo voy ahora Que pague los pachulis Está bien papá Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo Que guapo Música 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 Yo me siento como un superhéroe Me está escalando Música Música Ojalá que no se me quede Música 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 Yo lo estoy cagando Me siento como un superhéroe ¡Ey, yale! Yo estoy fuerte, papá Tú verás cuando dirás que yo lo estoy llevando ¡Ey, yale! Pero yo me caigo aquí Aquí es como loco Mira como él me manda a cruzar el río ¡Ey, yale! ¡Ay, me voy a caer! Amiguitos, ¿quieres jugar conmigo? No, porque mi papá me está esperando en mi casa Jugamos mañana Yo vuelvo, oíste Con mi burrito sabanero Voy caminar de Belén Si me ven, si me ven Voy camin... Espérate Suena como una ranita ¿A dónde será? ¡Ay, pero mírala ya! ¡Qué cosita más bonita! Amiguita Ya sé, y tu amiguito ahora ¡Ay, no te vayas, buena loca! ¿Tú quieres ser mi amiguita? ¡Claro que sí! ¡Amiguita para siempre! ¡Vamos a jugar! ¡Topado! ¿Cómo que tú no sabes jugar? ¡Vamos a jugar, mariposita linda es! ¡Una, tres, mariposita linda es! ¡No te podemos ver, amiguita! Pero venga acá Pero hace como una hora y media Que yo mandé a Marquillo Buscarme la leña y la cena Y todavía ese muchacho no ha llegado Pero será que se puso a jugar Como ya es costumbre Yo voy a ver si lo encuentro Porque ahí yo vamos a hablar Pero es serio, sí ¡Marquillo! ¡Marquillo! Amiguita Te voy a poner Narrita Mi amiguita preferida Qué bueno tener Una amiguita ¡Marquillo! Dígame, papá Yo quiero saber que no te pases por ahí, muchacho ¡Aquí descansando, papá! Usted va a agarrar si no va para la casa Pero es ahora mismo, mire Que cuando yo llegue allá Usted y yo vamos a hablar Yo me voy a llevar la leña Pero no se apure esta noche, no sé, ni usted Pero usted verá Usted verá, no sé ¡Está bien! Mi papá me dijo Que me va a agarrar en la casa Yo no voy a llegar ahí en la casa Tú verás lo que voy a hacer ¡Vamos a ver si me va a encontrar aquí! ¡Muy bajo, loco! ¡Aquí! ¡Pum! ¡Vuelfeo! ¡Yupi! ¡No sé! ¡No sé! Gracias.